El conjunto de Lopardo ya trabaja con una base de jugadoras santandereanas de la mano del técnico Carlos Quintero, con la aspiración de ser protagonistas de este certamen que nació en 2016, año en que el título fue para el Independiente Santa Fe. El grupo lo va a manejar el profe Carlos Quintero, ya había empezado un trabajo con las jugadoras antes de que llegara la pandemia, y pues va a retomar ese trabajo, el grupo va a tener como base jugadores santandereanas, jugadoras que han venido mostrando cosas importantes, interesantes. Por ahora solo se ha definido el sistema de campeonato, que se disputará con 16 clubes distribuidos en 4 grupos, y se iniciará una vez la Di Mayor fije con el Gobierno Nacional algunos parámetros que hacen falta en cuanto a protocolos, patrocinios y reglamentación. Un grupo que va a empezar a hacer sus trabajos cuando así lo disponga el Gobierno Nacional y la Di Mayor. Además, se solicitará por intermedio de la Federación Colombiana de Fútbol a los Ministerios de Salud y Deporte la habilitación de jugadoras menores de edad, teniendo en cuenta la importancia de seguir impulsando el talento nacional y la gran cantidad de deportistas menores de 18 años que hacen parte de las nóminas de los clubes.